La Unión Europea aplica desde este sábado los aranceles definitivos del 25% a la importación de 26 categorías de productos de acero procedentes de terceros países cuando superen un tope determinado. Se hace con el objetivo de proteger a los productores europeos después de que Estados Unidos decidiese aplicar restricciones al comercio de este producto. El Ejecutivo Comunitario justifica su decisión a la luz de la investigación que inició en marzo de 2018 en respuesta a la estrategia de Washington que ha desviado el comercio mundial de productos de acero hacia el bloque comunitario. Con los aranceles la Unión Europea pretende un objetivo doble por un lado, proteger a la industria de las importaciones procedentes de terceros países, pero también asegurar que los compradores europeos de acero pueden adquirir cantidades suficientes para continuar con su actividad industrial.